Bueno, pues yo creo que el equipo ha estado fenomenal. En la pretemporada pues todos firmábamos los puntos que llevábamos, ¿no? De 20 de 27 y creo que el trabajo de todo el grupo, pues como he dicho antes, ha sido espectacular. Hemos hablado ahora en el vestuario, que empezamos ahora la segunda huerta. Tenemos que hacer borrón y cuenta nueva. Tenemos que ya pensar en el Marbella. Si en la primera huerta conseguimos un punto, pues ahora intentar ahí a sumar, a conseguir los tres y a empezar la segunda vuelta con un bagaje positivo. Bueno, creo que está siendo una temporada bastante buena en el ámbito personal. Llevo todos los minutos jugados en la temporada y creo que a nivel físico me encuentro bastante bien y espero que siga todo igual lo que queda de liga.